La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Coen... ...estrenará en Seres en las procesiones de la próxima Semana Santa... ...entre ellos un guión elaborado en el taller de bordado... ...que lleva casi un año desarrollándose en la Casa Hermandad... ...y que afronta con este su trabajo final. "...están aprendiendo muy bien, llevan un año ya... ...bastante duro de aprendizaje... ...y ya se están viendo ya los buenos trabajos en oro... ...por ahora hay solamente hobbies... ...no sabemos si alguna en un futuro puede dedicarse a ello... ...que para eso el curso también, ¿no?... ...pues abrir un poco de campo en este mundillo... ...y por ahora es simplemente hobby". "...yo llevo ya varios años aprendiendo... ...pero desde que empezó a ser profesor... ...pues con él me voy a donde vaya". "...hay un buen profe, ¿no?... ...por lo que se aprovecha bastante". "...sí, la verdad que sí, que nos enseña muy bien... ...tiene mucha paciencia y es muy buen profesor". "...y el trabajo que estáis realizando, ¿cómo lo veis? Yo lo veo y veo una obra maestra... ...porque son muchísimas horas dedicadas, ¿no?". "...la verdad que sí, pero que cada día que venimos... ...pues se va viendo el progreso... ...y cada vez con más ganas de verlo en la calle". El taller de bordado cuenta con una veintena de alumnas y alumnos... ...y tras la práctica de la técnica con lana y oro plástico... ...las aprendices ya están realizando las labores... ...con hilo de oro. "...estamos en ello... ...para que pueda salir este año en Semana Santa... ...y lo puedan disfrutar la gente de aquí de Coim". "...cuéntame un poco en qué consiste ese trabajo... ...que estáis terminando". "...bueno, ahora estamos haciendo el guión corporativo de la hermandad... ...el guión corporativo es el escudo... ...que realizó el diseño Samuel Cervantes... ...y nosotros lo estamos bordando para que sea la insignia... ...que presida la hermandad". "...siempre me gusta todo lo que es el mundo del bordado... ...y cuando llegas aquí no tiene nada que ver con el bordado normal... ...es otro mundo... ...y la verdad que sí, muy entretenido y muy bonito". "...deseándonos de ver esto en la calle supongo". "...y acabado, porque lo vas viendo cada semana cómo va... ...va mejor y la verdad que te emociona verlo así... ...pieza a pieza, sí, muy chulo". "...ahí, muy chulo". "...ahí, amiamo!" coherent.